¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de lunes 28 de marzo del resumen de noticias de Radio Ancasti. Una mañana con lo que te interesa saber. Radio Ancasti, el resumen con Nadia Vega. La temperatura en San Fernando del Valle de Catamarca es de 28 grados 4 décimas, una humedad del 40%, un viento soplando en sentido norte a 27 kilómetros en la hora, un cielo completamente despejado. Para hoy se espera una máxima de 34 grados, para la tarde ligeramente nublado y para la noche despejado. Compartimos con ustedes algunos de los principales títulos que ya están en nuestra edición impresa y también en www.elancasti.com.ar Aumenta la presión sobre los comedores, piden refuerzos en las partidas que destina el Ministerio de Desarrollo Social a la compra de alimentos y en comedores y merenderos que asisten a los sectores carenciados. La demanda de trabajo aumentó luego de la pandemia. Según el INDEC, en Catamarca hubo un importante incremento en 2021 de personas ocupadas y subocupadas que buscan trabajo. Noticias de último momento, el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, ordenó el sobreseguimiento total y definitivo para el comisario, ex jefe de drogas peligrosas de la policía de la provincia, Ricardo Daniel Ponce, quien había sido procesado por el delito de abuso de autoridad. En noviembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había dictado la falta de mérito para Ponce, quien había procesado en marzo pasado por delito de abuso de autoridad. El abogado del policía, Daniel Ortega, había apelado el procesamiento y el Tribunal de Alzada hizo lugar en forma parcial y rechazó una nulidad planteada. Asimismo, dictaminó la continuidad de la investigación del hecho. El antecedente Ferreira habilitaría a otros intendentes a pelear por su reelección. El fallo judicial que permitiría que el intendente de Frayma Merto Esquiu, Guillermo Ferreira, vaya por un tercer mandato, abrió la puerta para que otros jefes comunales que están en la misma situación hagan lo mismo. Es que, al igual que Ferreira, hay tres intendentes que están en sus segundos mandatos y las cartas orgánicas de sus municipios no les permiten competir por la reelección en las próximas elecciones. Ellos son Daniel Telchi Ríos de Belén, Sebastián Noblega de Tinogasta y Pablo Sánchez de Santa María. Judiciales familiares de Pablo Sebastián Chanampa, el hombre asesinado, el 28 de noviembre de 2020 en el barrio Santa Marta, salieron a las calles para exigir que el caso sea elevado a juicio prontamente. La causa tiene como imputados a Walter Rulo Barrera, su hijo Gastón y su hermano Héctor y a Gabriel Lazarte. La fiscal Jessica Miranda imputó a Rulo y Lazarte como coautores de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En tanto que el hijo y el hermano de Barrera tienen idéntica acusación, aunque son considerados partícipes secundarios del hecho. Todos están detenidos en el servicio penitenciario a la espera de que la causa sea elevada a juicio. Esta mañana su madre habló en Radio Ancasti para referirse a la marcha. Un año y cuatro meses sin Sebastián y la verdad un sufrimiento que cada día es más pesado, más difícil de llevar. Una vida que no es la misma y que nunca más va a volver a ser la misma. Ni sé por qué hoy estoy parada acá. Creo que hasta la necesidad de que se haga justicia por la vida de mi hijo es lo que me mantiene parada. Y la verdad que al año, al cumplirse el año del homicidio de él, la señora fiscal envió la causa a la Cámara a juicio y estamos esperando realmente la fecha de que la Cámara dé la fecha del juicio. Hace un tiempo atrás que los medios sacaron una información, que no sé de dónde salió esa información, de que el 25 de marzo comenzaba el juicio, pero fue todo falso porque no, como ve, acá seguimos sin ninguna respuesta, no tenemos respuesta de nada, nadie nos comunica nada, ni al abogado, ni a nosotros. Y bueno, esto es realmente muy doloroso que tengamos que cada mes, cada semana, tener que salir a la calle e implorar justicia. Lo que la justicia está para hacer ellos sin necesidad de que nosotros tengamos que revivir todos los meses la misma situación. Y hoy vamos a marchar hasta la Cámara para pedir a los jueces que nos den la fecha de juicio. La verdad que ya cada día que pasa yo me siento más débil, más desgastada, ya no estoy con las mismas fuerzas que estaba al comienzo. Cada parte negativa que vemos en esta situación nos debilita más. Cada día somos más pocos para luchar. Mi familia también cayendo ya sin apoyarme para estar acá. Y bueno, yo como la mamá tengo que continuar porque lo último que voy a hacer es dejar de luchar para que esa gente pague por lo que hizo. La Quiniela vuelve a tener cuatro sorteos. La Caja de Crédito y Prestaciones Provincial de Catamarca informó que a partir del 1 de abril retomará el sorteo de la tarde al cronograma de la Quiniela Provincial. Este sorteo se realizará a las 19 con cierre de apuestas a las 18.45. De esta manera quedan nuevamente constituidos los cuatro sorteos diarios que se realizaban normalmente. Impulsan la creación de la tarjeta deportiva social. La diputada Alicia Paz presentó un proyecto que propone la creación de la tarjeta deportiva social en toda la provincia. El proyecto ha tomado estado parlamentario en la sesión de la semana pasada. Ahora falta que se le dé tratamiento a las comisiones, la comisión correspondiente y bueno, después su posterior aprobación, señoras y señores, diputados, pasar a senadores para luego comunicarle al Ejecutivo una vez que se haya convertido en la ley. Es nuestro mayor anhelo. Lo voy a llevarse a cabo a lo largo de este año para que el mismo sea contemplado en el presupuesto del año 2023 y que ahí ya pueda ser una realidad para todas nuestras niñas, niñas y adolescentes. La idea es trabajar arduamente todo este año, tanto en las comisiones como en ambas cámaras. Como decía, el mayor anhelo es que pueda ser incluido en el presupuesto del próximo año. Con la tarjeta deportiva nosotros que buscamos. Vamos a favorecer a todas nuestras niñas, niñas y adolescentes a los que más les cuesta poder sostener la práctica del deporte. Es decir, está apuntado a aquellos chicos de hasta 18 años que necesiten trasladarse hasta sus clubes o hasta polis deportivos, en fin, donde se lleva a cabo la práctica deportiva, que ellos puedan trasladarse de manera gratuita. Porque si analizamos la crítica situación económica que estamos acabezando, podemos ver que muchos de los chicos han tenido que resignar su participación en diferentes clubes o instituciones donde realizan la actividad deportiva por la falta de movilidad. Muchas veces no tienen cómo trasladarse, las distancias son mayores y entonces esto vendría a suplir otro medio de traslado. Y creemos que es fundamental y necesario que puedan contar con la tarjeta deportiva que contendría 24 boletos, esto es, teniendo en cuenta dos prácticas semanales y una de competencia a los fines de semana. Dejamos abierto, por supuesto, la posibilidad de que pueda extenderse, digo, agrandar la cantidad de boletos en base a la práctica que cada uno de los chicos pueda hacer. Se creó el Instituto de Derecho Minero del NOA. El pasado viernes tuvo lugar en la provincia de Jujuy la primera reunión presencial de la Federación de Colegios de Abogados del Noroeste de la República Argentina. En la oportunidad, por iniciativa de Catamarca, se puso a consideración de los presentes la creación del Instituto de Derecho Minero del NOA, moción aprobada por unanimidad. Esta mañana, el doctor Andrés Ricardo Vega, asesor jurídico del Ministerio de Minería de la provincia, se refirió al tema. La verdad que es un hecho histórico para la provincia, para la región, dado que venimos trabajando fuertemente en principio por intermedio del COFEMIN, que es la unión de todas las provincias mineras, digamos, a través de sus autoridades mineras. Y se ha dado la creación de este instituto con la necesidad de aunar esfuerzos, de posibilitar la capacitación permanente de todos los colegas y generar mano de obra que sea necesaria para cubrir con los requerimientos dados a la actualidad que hoy presenta las provincias. El objetivo primordial de este instituto es llevar adelante capacitaciones, posibilitar tanto que para abogados y para todas las personas que llevan a cabo actividades afines a la activa minera puedan llegar a capacitarse y posibilitar con eso la inserción de todas esas personas dentro de lo que sería el mundo de la actividad minera. Eso sería un objetivo principal. De ahí, por intermedio del instituto, la intención es participar en diferentes tipos de acontecimientos y actos que lleven a cabo o que sean necesarios, en donde sea necesaria la intervención académica para elevar la discusión que está muy actual en la Argentina. Nosotros ya estamos operativos, ya desarrollamos diferentes tipos de convenios, tanto con la Secretaría de Minería de la Nación como con el Ministerio de la Provincia. También en Jujuy ya tenemos actividades previstas para el mes de abril dentro de un foro para los colegiados y también tenemos capacitaciones ya activas en cuanto al género dentro de la actividad minera. Conducción en la CGT local. Tenemos en comunicación telefónica a Mariana Romero desde el lugar. En la mañana de hoy, a las 10 de la mañana más precisamente, se brindó, se convocó una conferencia de prensa en la sede central de la CGT para hacer un importante anuncio de cara a lo que son las renovaciones de las autoridades de la CGT Catamarca. Y allí era Diego Romero del sindicato de Casino el encargado de hacer el anuncio de que se había logrado la unidad. Esto decía Romero. Luego de varias reuniones entre los sindicatos que vamos a normalizar hoy, que vamos a renovar, las autoridades de la CGT, hoy podemos manifestarles a ustedes y a través de ustedes, a toda la sociedad, a todos los trabajadores, que estamos en condiciones de anunciarles que se ha dado un entendimiento entre los sectores, entre todos los sindicatos que van a participar de esta renovación, podemos manifestarles que el compañero Leonardo Burgos, como delegado regional, acompañado por la compañera Gladys Moro de Apunca. De igual manera se va a hacer en la Secretaría de Junta, que se va a definir en estos minutos posteriores a esta charla, y las demás secretarías van a ser ocupadas por los distintos sindicatos que van a formar parte de esta renovación. Esa es la información, digamos, general que podemos transmitirles hoy. Quisiera agradecer la presencia primero de ustedes y segundo la participación de todos los sindicatos que han trabajado para que esta renovación sea en el transcurso de la jornada una cuestión absolutamente favorable a todos los trabajadores y útil en el sentido del trabajo de cada sindicato. Luego de esta reunión con ustedes, nosotros tenemos una reunión con el otro sector, digamos con otros compañeros, ya no vamos a hablar del sector, estamos hablando de una unidad, la lista única, horas antes de las 18 horas que es cuando tenemos nosotros en la asamblea, está definida, obviamente. Al momento tenemos alrededor de 50 sindicatos que van a participar de esta renovación de autoridades. Los requisitos deben estar confederados y deben oficiar el poder, o en la base, en realidad es el término, de cada entidad, de cada federación, nominando a los representantes por cada sindicato. Gladys Moro viene del grupo que se denominaba en su momento Azul y Blanca, que era otro grupo que también formó una parte de la Secretaría. Esta conferencia de prensa había sido a las 10 de la mañana, a las 11 y media de la mañana se convocó a otra conferencia de prensa, ahí Diego Romero la nombraba a Gladys Moro, a la secretaria general de Apunca, como secretaria general de la CGT también en el marco de este acuerdo de esta unidad. Pero Gladys Moro, conjuntamente con los gremios que conforman la lista Azul y Blanca, convocaron a una conferencia de prensa a las 11 y media de la mañana y allí adivina qué sucedió, Nadia. Negaron que se haya llegado a un acuerdo, negaron la unidad, esto decía Gladys Moro. La verdad que nosotros estamos llevando adelante muchas negociaciones a los efectos de alcanzar la tan anhelada unidad de nuestra CGT, entendiendo que es lo único que nos va a fortalecer como representantes sindicales en aras de los mayores beneficios para todos los trabajadores de la provincia. Lo que hemos cerrado es, secretaria general de nuestro sector me han propuesto a mí y como secretaria de Hacienda, de secretaria adjunta, la propusieron a la compañera representante de UDA, Nancy Agüero. A partir del tercer cargo que es secretaria gremial, es lo que falta cerrar. Es lo que faltaría cerrar para decir, está todo en orden, Nadia. Así es, y poder tratar de estar festejando todo junto. Es la primera vez que una mujer ocuparía, digo, todavía no está cerrado, vamos a ver qué pasa, ocuparía un cargo en la CGT, digamos, tan relevante. Sí, la verdad que es un orgullo, una gran satisfacción que nuestros compañeros de nuestra agrupación nos hayan propuesto a cargos de tanta relevancia y de responsabilidad. Así que es un gran desafío para nosotras estar en esos cargos, en representación de todos los trabajadores de la provincia. Y estamos dispuestas a trabajar en forma diaria y permanente para lograr todas las requisitorias que tienen los trabajadores a lo largo y ancho de nuestra provincia. En una lista de unidades donde todos los gremios de la provincia, el codo a codo, trabajemos. En otra nota que logramos para la ANCASI TV, justamente le consultábamos puntualmente si el acuerdo estaba cerrado y textualmente dice, el acuerdo aún no está cerrado. Había un clima bastante raro, estaban sorprendidos los 25 gremios que conforman esta lista de este sector azul y blanco por la conferencia de prensa y los anuncios que se habían realizado previamente. Y te quiero contar que en este sector que está liderando en algún sentido Gladys Moro, se encuentran gremios relevantes de la provincia como lo es UPCN, UDA, también está UDGRA, el sindicato de los trabajadores gastronómicos ahí, de los trabajadores mineros, AOMA, de camioneros también. O sea, lo que quiero graficar con esto es que es un sector con fuerte adhesión de gremios importantes y que, bueno, están esperando reunirse con el resto, con el resto de los integrantes de la CGT para finalmente poder llegar a esta unidad anhelada. Esperaremos a ver cuál es la decisión final, Mariana. Muchísimas gracias, impecable tu informe. Seis de la tarde, el horario límite para que justamente se cierren todos los acuerdos necesarios. Hasta luego, muchas gracias. Quédate compartiendo toda la programación de Radio Ancasti. También podés escucharnos en www.radioancasti.com.ar porque somos información. Una mañana con lo que te interesa saber, el resumen con Nadia Vega.